Las empresas cero emisiones RD, Vicer, Telsa, Solar y el consorcio energético Punta Cana Macao celebraron por primera vez el Día de la Movilidad Eléctrica en República Dominicana 2019. Con esto se pretende impulsar el uso de este tipo de vehículos que ya suman 300 en el país. Estamos mostrándole a las personas los diferentes tipos de vehículos eléctricos que tenemos disponibles en el país. Estamos enseñando a la persona qué es un vehículo eléctrico. Estamos dando charlas puntuales de vehículos, de cómo se cargan, de cómo se operan, experiencias de usuarios aquí en República Dominicana, los beneficios que se logran económicos por usar vehículos eléctricos versus los vehículos de combustión. Y estamos edificando a la población en la celebración del primer día de la movilidad eléctrica en nuestro país. Desde el consorcio energético Punta Cana Macao se prevé la instalación de unos 50 puntos de carga eléctrica, de los cuales llevan colocados unos 25.